Ojo que se viene Federico Martínez, escapó notable otra vez, la individual de Federico abrió espectacular para Zavala, centro para Martínez, no pudo, le bajó Pereiro, está el goooooool Montiel Goooooool Goooooool De Nacional, gol de Marcos Montiel, otra jugada exuberante de Federico Martínez, por el sector central de la cancha abrió para Zavala el centro de Federico, el centro de Diego mejor dicho Pasó a Zavala, a Federico Martínez, pasó a Pereiro, que la bajó notable, y lo vio entrar a Montiel que definió mejor aún, de volea la agarró y la puso contra el palo, voló Correa pero no llegó, Marcos Montiel con la ley del ex, Marcos Montiel para Nacional que le gana 1-0 River Y Nacional había llegado poco, y Nacional no tenía corners, y Nacional casi no había pateado el arco, pero Nacional tiene a Martínez, y la verdad que cada vez que toca Martínez la pelota, genera cosas Acá se fue acompañando de la habilidad y velocidad, lo de los demás futbolistas de la delantera Nacional, Pereiro le da un pase exquisito a Montiel, que define muy bien de sobrepique, la mete abajo Y esto también es energía, esto también son las cuestiones metafísicas, lo anímico, lo que tiene un tipo como Álvaro Gutiérrez a veces, Tarro también, porque no, porque no había jugado bien Nacional Es verdad que Federico Martínez había sido de lo más desequilibrante, arranca la jugada, el centro, la vuelven a bajar como pueden entre Martínez y Pereiro y finalmente Montiel De buena volea pone el 1-0 para Nacional Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador Va a reventar, ilumerado con la 32, arquero habitualmente, relevo de Sergio Rachet, pero ante la convocatoria, habitual en el último tiempo del chino, como arquero de la selección uruguaya Se le abre esta puerta para un salvador hinchazo, que ha respondido bien en los pocos que ha tenido de actividad Se viene Federico Martínez, otra vez, brutal el 7, enganchó y saltó para Zavala, puede venir, Zavala le pegó ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Didi Zavala! ¡Otra vez Federico! ¡Otra vez Martínez! Apilando gente, encarando en velocidad y haciendo lo que la jugada pide Abrió el pie y lo vio solo A Zavala que entraba por derecha, metido dentro del área Definió notable, Diego Zavala La cruzó, la puso por abajo y contra el palo Nada que hacer para Correa y Nacional En el arranque del segundo tiempo Pon el segundo gol Nacional 2 ¡River play 0! Y River dejaba espacios Y otra vez aparece Federico Martínez Que está en el día soñado Hace todo bien La tía para adelante Le rebota Corre, llega Y se fue hasta el fondo Llegó al borde del área La cruzó Para mí Fahundes La deja pasar Y Zavala no estaba Le mete un tres dedos Al segundo palo Nada que hacer para Correa Nacional estaba esperando este momento Y lo aprovechó Y la verdad es que Federico Martínez es el que recibe todos los saludos de sus compañeros El gol lo hace Zavala con una buena definición cruzada Pero la jugada del 7 fue lo que genera esta situación Donde Nacional otra vez vuelve a aprovechar Abre dos goles de ventaja Y bueno aparece entonces Ahora sigue el aliento desenfrenado del público Que ve como la victoria está más cerca Y sobre todo como se acerca el clásico con Nacional apenas a dos puntos de la cima de la tabla Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Hoy estamos con vos Lo único que le puede poner emoción a esto es un gol de River Pero otra vez Polenta Atento frente a la marca de Pablo López Reclama un golpe López Deja seguirle a Dan González Salió Polenta con Morales Lucas que abrió para Diego Zavala Se viene Didi Acá está el 22 Zavala con el cambio de frente Vas a hacer algo mal hoy Ahí viene Zavala Soltó notable para Cándido Avanza Camilo A ver qué inventa Camilo Tiene tiempo, espacio Gólazo Cándido Golazo Golazo de Nacional Por toda la jugada Por Zavala que la agarró en campo propio Enganchó notable Y metió un cambio de frente Como si fuese con la mano Directamente a Cándido Que la bajó Empezó a encarar Enfilar rumbo al arco Se hundió la defensa de River Espacio, espacio Y Cándido dijo Y Cándido dijo Y le pegó Y la colgó en el ángulo En el tornillo Palo y adentro Gol de Nacional Que lo liquida Nacional Se apunta Tres puntos Se apunta Tres goles Nacional River Plate Pero Cándido De definir Y le pegó Y le pegó notable La clavó arriba La pelota Da en el horizontal Y se mete Y Nacional Lo liquida Gana Tres a cero En su casa Y mejor aprende Para el clásico Imposible Viví la emoción Del fútbol En tuya y mía Por El Espectador